Muy buenas tardes a todo el país, transmisión en vivo desde la provincia de Cañete. En estos momentos el presidente de la República, Francisco Sagasti, ha llegado junto al titular de salud, Oscar Ugarte, al ambiente de hospitalización temporal ubicado en el Coliseo Lolo Fernández. En este lugar está supervisando la entrega de equipos médicos como también balones de oxígeno. La intención también de la visita del mandatario es también dejar todo listo ya en esta visita de inspección para dentro de unas horas puede estar llegando el camión cisterna con 20 toneladas de oxígeno líquido provenientes de Chile a través de Antofagasta. En total son 40 toneladas, pero exactamente a la provincia de Cañete llegará el camión cisterna con las primeras 20 toneladas de oxígeno líquido y posteriormente el otro, un segundo camión cisterna, trasladará el oxígeno medicinal líquido hacia la ciudad capital. Vemos en estos momentos las coordinaciones que viene sosteniendo el presidente de la República con el titular de salud, con el personal del MinSA y también personal del legado Lima 2019 de los Juegos Panamericanos que están orientando el trabajo ya desde el inicio de la pandemia a poder asistir y apoyar en la lucha contra el COVID-19 y también en brindar las atenciones necesarias y en el equipamiento a ambientes de hospitalización temporal como el que viene funcionando ya algunos meses en este lugar, en el Coliseo Lolo Fernández de Cañete. El jefe de Estado entonces dialoga con el personal del MinSA, con el ministro de Salud, Oscar Ugarte, también se encuentra el alcalde provincial de Cañete. Importante entonces el apoyo que se realiza. También hemos podido apreciar que parte de la entrega del equipo médico que realiza el jefe de Estado junto al titular de salud el día de hoy, también hay estos ventiladores mecánicos que va a ser de gran ayuda para esta provincia. En este ambiente de hospitalización temporal que vemos está a espaldas del presidente de la República, vienen funcionando ya desde hace varios meses y gracias al proyecto del legado Lima 2019 de los Juegos Panamericanos, 100 camas de hospitalización que están ocupadas con pacientes con COVID-19 en etapa intermedia. Y la intención con la entrega de este equipamiento médico es poder mejorar la oferta hospitalaria en esta provincia, pero también es importante señalar que los balones de oxígeno también van a ser de gran apoyo para aquellos pacientes que no han encontrado la cama de hospitalización y vienen siendo atendidos llevando la cuarentena y parte del tratamiento en sus domicilios. Es lo que señalaba el alcalde provincial de Cañete hace unos minutos a la prensa y que pudimos estar atentos a sus declaraciones. El mandatario entonces en estos momentos realiza las coordinaciones del caso. Hay que señalar que el jefe de Estado, minutos antes de llegar a esta esplanada, a este ambiente donde se encuentra el ambiente de hospitalización temporal con las 100 camas de hospitalización para pacientes con COVID-19, minutos antes de llegar aquí, el presidente Francisco Sagasti estuvo realizando una visita de inspección a lo que será dentro de poco ya el hospital regional de Cañete, que ya se encuentra avanzado en más del 97% y todo está listo para que dentro de pocas semanas pueda ser puesto en funcionamiento una obra de gran envergadura, pero que lamentablemente por motivos del estado de emergencia tuvo que ser paralizadas las labores, las obras en varias oportunidades, pero la intención de la visita del día de hoy del presidente de la República ha sido de que pueda ser entregado este hospital regional de Cañete antes de lo previsto, debido a que la situación lo amerita. Se estima que en la provincia de Cañete hay más de 600 familias afectadas con el COVID-19, según escuchábamos las declaraciones del alcalde provincial. En estos momentos el mandatario viene supervisando este isotanque que permite abastecer de oxígeno a las 100 camas hospitalarias del centro de hospitalización temporal que fue instalado gracias al proyecto legado Lima 2019 de los Juegos Panamericanos en este lugar, en el Coliseo Lolo Fernández. Precisamente en este isotanque que estamos observando estará llegando dentro de algunas horas el camión cisterna proveniente de Antofagasta, Chile, trasladando este camión cisterna, se estima que la hora de llegada sea a las 5 y 30 de la tarde para poder abastecer de oxígeno líquido. La capacidad de este isotanque es de 9.5 toneladas y este camión cisterna que va a llegar dentro de pocas horas proveniente de Antofagasta, Chile, va a participar en el abastecimiento de este isotanque que va a ser de gran ayuda para poder administrar el oxígeno medicinal a los pacientes que son atendidos en este ambiente de hospitalización temporal que cuenta con 100 camas para pacientes exclusivamente que padecen de COVID-19 en etapa temprana y en etapa intermedia que son atendidos en estos ambientes de hospitalización temporal. El mandatario entonces hace un recorrido por este espacio donde se encuentra ubicado el isotanque que tiene una capacidad para poder administrar de oxígeno a 100 camas hospitalarias. Precisamente estábamos dando lectura al mensaje que transmite a través de estos paneles el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del proyecto legado, es que se envía este mensaje traemos más oxígeno para tener más esperanza y ese es el objetivo. El mandatario entonces supervisa aquí y viene dando instrucciones para todo lo que será en algunas horas ya la llegada de el camión cisterna con 20 toneladas provenientes de Antofagasta, Chile que partió de Antofagasta ya hace algunos días pero cumpliendo todas las exigencias y los protocolos de rigor es que ha hecho algunas escalas en el trayecto y se estima que esté llegando hoy entre 5 y 30 y 6 de la tarde a este lugar para poder abastecer este isotanque que estamos observando en estos momentos. Recordemos, parte del compromiso y el acuerdo asumido con el hermano País del Sur es la entrega de 40 toneladas de oxígeno líquido por semana a través de dos camiones cisterna, cada uno con una capacidad de 20 toneladas de oxígeno líquido. Este primer camión cisterna estaría llegando en algunas horas a este lugar para poder abastecer y depositar en este isotanque poco más de 9 toneladas de oxígeno líquido que van a ser de gran ayuda para poder distribuir y alimentar de oxígeno a 100 camas hospitalarias en este ambiente de hospitalización temporal ubicado en la esplanada del Coliseo Lolo Fernández en la provincia de Cañete. El presidente de la República ha tenido una amplia agenda de trabajo el día de hoy en la provincia de Cañete también participó de una reunión con la cantante, artista de gran trayectoria y ex ministra de cultura Susana Vaca resultado de esta reunión y un anuncio importante el mandatario dando cuenta el jefe de estado el día de hoy que a través de un decreto de urgencia que será publicado en los próximos días se destinará un presupuesto de 20 millones de soles que permitirá otorgar más apoyos económicos a los artistas y a los trabajadores de la cultura que es uno de los sectores más golpeados de la pandemia según las declaraciones que brindó hace ya poco más de una hora el ministro de cultura Alejandro Neira a través de estos 20 millones de soles se busca favorecer a los trabajadores del sector cultura se estima beneficiar aproximadamente a 4.065 proyectos culturales integrados por un aproximado de 10.000 personas que serían las beneficiadas mismo número de personas y más del 75% de los proyectos recomendados por los comités expertos durante el año 2020 continúa entonces el recorrido del jefe de estado en esta visita de inspección al ambiente de hospitalización temporal en el coliseo Lolo Fernández en la provincia de Cañete continúa entonces el mandatario hay un amplio número de periodistas que están atentos a posibles declaraciones que daría el presidente de la república nosotros nos vamos a ubicar rápidamente y estaremos atentos a las declaraciones del jefe de estado para enterarme de cómo está el proceso de atención a los pacientes con COVID cuáles son las facilidades que se tienen qué dificultades se han encontrado hasta el momento y cómo resolverlos en primer lugar hemos encontrado que el hospital de Cañete que está ya prácticamente listo y a punto de entregarse en unas pocas semanas podría acelerarse la entrega de parte del hospital para poder tener camas UCI adicionales en este sentido se ha puesto un grupo a trabajar sobre este tema con el ministro de salud de sus representantes con el programa legado que representa el representante delegado de la villa con las autoridades del gobierno regional y gobierno local y están preparando una medida legal que permita habilitar lo más pronto posible camas UCI adicionales al menos unas 15 camas UCI adicionales para esta zona que tanto se necesita esto es un problema que hemos encontrado en varios lugares del país hay muchísimos hospitales muchas obras que están a punto de terminarse pero por problemas de carácter legal de carácter económico arbitraje, etcétera se han ido demorando demasiado entre ellos también tenemos el hospital de la policía al cual se ha habilitado parcialmente por eso lo que estamos tratando de hacer en el gobierno de transición y de emergencia es buscar una salida viable, operativa y rápida para aumentar el número de camas UCI no solo aquí en Cañete sino en otras regiones de nuestro país en segundo lugar he venido a inspeccionar cómo va a ser el sistema de entrega de oxígeno que como todos ustedes saben está llegando esta tarde desde Chile por tierra ya hemos visto un tanque de oxígeno líquido al cual se transportará parte del oxígeno que viene en ese isotanque un camión que ha sido acompañado por efectivos de las fuerzas armadas para garantizar su seguridad terminará de llenar ese tanque por completo para tener oxígeno líquido que luego se vaporiza si ustedes pueden ver alguna de estas torres van a ver que hay unas torres grises y una torre blanca la blanca es por donde el oxígeno líquido está pasando a ser oxígeno gaseoso y eso que ven es el frío es la escarcha que se está formando de allí esto podrá pasar ya directamente a el hospital y atender a aquellas personas que necesitan oxígeno de esta manera con los envíos que vienen desde Chile con el envío que ya está viniendo desde Ecuador para atender hospitales en la selva norte en nuestro país con las medidas adicionales para importar oxígeno que estamos negociando con algunos proveedores esperamos cerrar la brecha de oxígeno en el más breve plazo posible de esta manera podemos atender la creciente demanda que como ustedes saben ya no solo se duplicó en unos pocos días en unas pocas semanas sino que se triplicó y eso ha hecho que no sea posible para los proveedores de oxígeno medicinal en nuestro país cubrir la demanda que se tenía y por eso estamos por un lado recurriendo a la importación por otro lado avanzando con las plantas de oxígeno que ya están comprometidas y seguiremos buscando soluciones para asegurar de que no le falte oxígeno a todas las personas que lo necesitan en nuestro país por último he tenido también la oportunidad aquí en Cañete de visitar a la gran artista peruana Susana Vaca con quien tengo una antigua amistad y hemos conversado sobre dos o tres cosas muy importantes en primer lugar cuál es el apoyo que pueden prestar los artistas peruanos y las artistas peruanos a todo este proceso de lucha contra la pandemia muchos de ellos son personas que son dignas de imitar en su comportamiento tienen una gran influencia en la ciudadanía y hemos pedido a los artistas a través de Susana Vaca como una digna representante de todos ellos que nos ayuden en las campañas de promoción para usar mascarillas para mantener la distancia social para lavarnos las manos es decir para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros seres queridos yo creo que los artistas tienen una gran labor que cumplir en este sentido y así lo harán en las próximas semanas y además he tenido el gusto de indicarle de que hemos logrado conseguir una pequeña cantidad unos 20 millones de soles para apoyar a miles de artistas que necesitan apoyo y que han dejado de percibir ingresos por las restricciones que nos ha impuesto a todos los peruanos y peruanas la necesidad de luchar contra la pandemia el ministro Neira está por aquí él ha acompañado a la visita con Susana Vaca y en algún momento muy pronto darán los detalles de este tipo de apoyo lo que quiero decir con esto es que en el gobierno de transición y emergencia no solo estamos luchando contra la pandemia que es nuestro objetivo central también estamos viendo la reactivación económica de diferentes maneras que iremos anunciando en los próximos días pero para el día miércoles verán ustedes un enorme esfuerzo de nuestro gobierno para poder atender a las personas que además de la pandemia han perdido sus trabajos y no han podido generarse ingresos seguimos trabajando en este y muchos otros temas el gobierno no se acaba solo en estos dos temas tenemos muchísimas otras cosas en las cuales trabajar pero en este momento lo más importante son las vacunas que seguimos negociando son el oxígeno y tercero las maneras de ganarse la vida y sobre estos tres temas estamos centrando nuestro esfuerzo gracias si hay alguna pregunta el 2020 a Cañete llegó aproximadamente 12 millones de soles para combatir el COVID en la provincia en San Vicente sin embargo no sabemos hasta el momento en que se ha invertido ese dinero se habría invertido en comprar maquinarias y otras cosas que podría decir usted ante esa 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 falencia del alcalde y la cantidad de muertos que están habiendo en la provincia actualmente que diario están muriendo de 8 a 10 personas señor presidente bueno esa es una tragedia terrible y mis condolencias a todos los familiares de las personas que han fallecido por la enfermedad sobre los temas del gobierno local y gobierno regional yo creo que son preguntas que tienen en primera instancia que contestar el señor gobernador y el señor alcalde si quieren en algún momento dar esa respuesta la municipalidad provincial ya veremos así por favor la conversión de líquido a gaseoso cuánto demora en cuánto tiempo van a poder utilizar los pacientes de este centro bueno mire son dos cosas distintas una es la demanda de oxígeno líquido que normalmente abastece a los hospitales más grandes porque necesitan tener equipos como los que ustedes han visto anteriormente y de ahí del oxígeno líquido automáticamente se pasa a oxígeno gaseoso y eso llega directamente eso dura segundos minutos el problema es otro el problema es que hay otro tipo de hospitales y facilidades que representan alrededor del 60% de la demanda que solo están equipados para recibir oxígeno gaseoso y este es el que viene en los balones allí viene el oxígeno como gas ese es el déficit que tenemos en la actualidad que tratar de subsanar lo más pronto posible ¿se puede importar entonces oxígeno gaseoso para ser más fácil? También se puede hacer eso pero importar oxígeno gaseoso es un poquito más complicado porque si importarlos por peso digamos es mucho más pesado traer oxígeno gaseoso que traer oxígeno líquido lo que tenemos que ver en base a las lecciones que hemos aprendido en la pandemia es de qué manera y aquí el señor ministro está pensando también en el futuro del sistema de salud cómo podemos buscar una mejor manera de equipar nuestros hospitales para que puedan hacer uso de oxígeno líquido oxígeno gaseoso en las proporciones que son adecuadas y de acuerdo a las necesidades de los pacientes una pregunta más por favor presidente las vacunas para todos los peruanos ¿cuándo van a ser inyectadas? son 33 millones solamente está ahí en un millón vamos por partes en primer lugar el objetivo el objetivo es vacunar a las personas mayores de 18 años eso ha sido el planteamiento inicial y ha sido la recomendación que ha hecho la organización mundial de la salud ahí estamos hablando de 24 millones de personas aproximadamente lo que estamos haciendo es ya tenemos acuerdos negociados y firmados con Pfizer con AstraZeneca con Cova Facility y ya entregó el gobierno perdón la empresa Sinopharm un millón de dosis que estamos en estos momentos en las negociaciones contractuales por montos adicionales ¿qué quiere decir esto? que si logramos concretar los contratos que estamos ya en la fase final de negociación en los próximos días tendremos suficientes vacunas para vacunar a todos los mayores de 18 años durante el 2021 ahora bien el disponer la vacuna es parte del asunto porque para poder vacunar a todos los peruanos y peruanas en el 2021 tendríamos que elevar el ritmo de vacunación diario de aproximadamente 18 mil personas por día por lo menos a unas 60 mil 70 mil 80 mil personas por día esto es un esfuerzo logístico organizativo muy muy grande en el cual va a participar y está participando el sector público el sector privado la organización las organizaciones de la sociedad civil es decir todo en el caso de por ejemplo lo que estamos haciendo en términos de construcción de hospitales ahí usamos el legado el programa legado lo que hemos hecho para transportar las vacunas el primer lote de un millón de vacunas recibimos las ayudas de soluciones empresariales en fin estamos trabajando como no se hacía antes de manera coordinada dentro del sector público de manera coordinada entre el sector público el sector privado las organizaciones de la sociedad civil como respira Perú con la iglesia en fin es todo el país trabajando en conjunto para enfrentar la pandemia y espero que durante los próximos días podremos anunciar el cierre ya total y completo de toda la adquisición de vacunas para completar las dosis que necesitamos para vacunar a los mayores de 18 años muchísimas gracias a todos ustedes declaraciones del presidente de la república Francisco Sagasti desde Cañete continuemos con la programación habitual de TV Perú